Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este contenido. Una de las claves de la magia, ya en otros videos he hablado de cuáles son las claves de la magia para hacer una magia poderosa, real, transformadora, alquímica, y no simplemente hacer un ritual sin ningún poder, sin ningún poder interior. Es algo muy simple. Cuando uno llega desde esa creencia de que todo va a resultar, como cuando somos niños y tenemos esa inocencia en donde no pensamos en los obstáculos, sino que creemos que todo es posible, esa conciencia de amplitud, de seguridad. Cuando de niño supongamos que creemos en seres fantásticos o en cosas que parecen imposibles para los adultos. Entonces, ahora como adultos que buscamos un ritual mágico, esa es la conciencia con la que tenemos que abordar, o la fe con la que tenemos que abordar el ritual, sin dudar, creyendo que todo es posible, no cerrándose a ninguna opción. Con esa inocencia que tienen los niños que creen en el mundo mágico, sin preguntarse cómo va a ocurrir, sin pretender tanta explicación. Entonces, esta es una clave muy importante. Yo sé que en muchos otros de mis videos hablo de claves de tipo psicológico, de tipo metafísico, emocional, que los invito a que las repasen, a que las piensen. Pero si a eso le agregamos esa inocencia de niño que cree, o esa inocencia de niña que cree que todo va a ser posible y que todo es posible, y que en definitiva todos estamos conectados y especialmente si se trata de rituales de amor o de sanación, que estamos conectados a esa persona y a través de esa conexión va a llegar el amor, a través de esa conexión vamos a influenciar con la energía del amor, sin preguntarnos el cómo va a suceder, porque a veces la gente, de tanto preguntar, de tanto querer explicar la magia, termina perdiendo esa fe inocente, esa fe infantil, no sé cómo decirle. Por supuesto que esta fe inocente infantil no impide que uno como persona adulta evalúe si el deseo que uno quiere llevar a la realidad va a ser saludable, va a ser amoroso, va a ser empático. ¿De verdad ese deseo va a iluminar tu vida y tú vas a iluminar la vida de alguien? Entonces ahí, con esa fe de niño que todo lo cree, dale para adelante, dale con fe. Entonces es algo muy simple, pero cuando usted empieza a sentirlo a esto, adentro suyo, se va a hacer un clic, o sea, usted va a sentir que todo es posible, que las cosas van a funcionar, sin tanta duda, sin tanto preguntarse, cómo será, cuándo será, no pregunte nada, simplemente tenga esa fe de niño. Espero que sea de utilidad esto. Gracias. Gracias. Gracias.